Hoy, qué lejos de esta lucha de heridas Lejos del corazón que te ama tanto Que nunca más que mi dolor no sepan Que el caiga en ropa, mi alma te ojo tanto Que el caiga en ropa, mi alma te ojo tanto Desde esta noche, recuerda la tristeza Encontre sí, recuerda mi chiquita Ya seguiré yo abrigando la esperanza Sin olvidar que un día estoy dejando Y aunque la voz, el corazón me grite Que yo la espero, y la espero en paz Que el caiga en ropa, mi alma te ojo tanto Gracias por ver el video Gracias por ver el video